Poco más de 6 millones de pesos ha recibido el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, provenientes de multas que se han aplicado a los partidos políticos. Tenemos recibidos alrededor de 6 millones y medio de pesos, los cuales se han estado utilizando para diversos temas, entre ellos el Premio Estatal de Ciencia, que se entregó hace aproximadamente un mes, privilegiar el discurso de ciencia en las niñas y en las jovencitas, hacer cursos de inglés y el pago de los exámenes TOEFL para jóvenes que son candidatos a las becas al extranjero y que tienen un nivel de inglés lo suficientemente bueno para después de esos cursos y después de pagar el Consejo de Ciencia el examen, poder aplicar a las becas. Los recursos son manejados por un comité que cuenta con un testigo social, que es el Consejo Cívico de las Instituciones, y esperan que llegue una cantidad muy alta. Pudiera ser por una cifra, inclusive alrededor de los 100 millones de pesos, lo cual no tengo yo información al respecto real, verídica. Entiendo que los partidos políticos tienen la posibilidad de inconformarse y de ampararse ante esa multa e irse a una instancia mayor. Y también lo que desconozco, porque apenas es la primera ocasión que estamos recibiendo estos recursos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.